En el uso de la palabra, la diputada Alicia Fregonese. Gracias, señor presidente. Estamos frente a un tema muy complejo y terriblemente sensible para todos los argentinos, que ya nos dividió en el 2018 y que hoy es traído nuevamente por el oficialismo al recinto haciendo uso político del mismo en un momento en el que el gobierno tiene pocas noticias buenas para dar. Mientras debatimos este dictamen en el Senado, se está intentando aprobar la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria. Muchos compañeros lo dijeron. Esto va a empobrecer a 7 millones de jubilados. Y también se está tratando la enorme quita de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Seguramente estos dos atropellos pasen desapercibidos en la escena pública. La pandemia nos dejó casi el 50% de los argentinos bajo la línea de la pobreza. Y estamos transitando una de las peores crisis de nuestra historia. En este contexto, el Poder Ejecutivo presenta una discusión que no es oportuna ni prioritaria y que vuelve a dividir a los argentinos. Ahora le pregunto, señor Presidente, ¿es necesario? ¿Es necesario realmente? Este proyecto lo único que hace es desnudar el fracaso de las políticas públicas en materia sanitaria, educativa, social y económica. Ahora, estamos en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo porque defendemos el derecho a la vida, uno de los derechos humanos de raigambre constitucional. Tanto el Pacto de San José de Costa Rica como la Convención de los Derechos del Niño, ambos de jerarquía constitucional, protegen a la vida desde la concepción. Y en idéntico sentido, el Código Civil y Comercial expresamente señala que la vida humana comienza en la concepción. Entonces, mi pregunta a los defensores del proyecto es ¿cómo piensan lograr la armonía necesaria entre la actual normativa jurídica argentina y esta ley que hoy quieren sancionar? Legislar tiene que ver con dar derechos, pero también con preservar la consistencia del ordenamiento jurídico integral. Por otro lado, quiero decir que no comparto que sancionemos un texto que obligue y violente constituciones provinciales como la de mi provincia. Entre Ríos defiende la vida a partir de la concepción en el artículo 16 de su Constitución. Y los centrarianos también, y así lo manifiestan en las encuestas. Tenemos claro que el derecho a la vida no es ilimitado. Y por eso sí estamos de acuerdo en la aplicación de esta medida en los casos expresamente permitidos por la ley en el Código Penal. Y me refiero a los casos específicos en los cuales el embarazo pone en riesgo la vida de la madre o es consecuencia de una violación. Pero creemos que el Estado debe llegar antes que el embarazo no deseado implementando políticas públicas que fortalezcan la educación sexual integral como bien dijimos, el acceso a métodos anticonceptivos que este año bajaron en un 70% y desde ya el acompañamiento a las mujeres embarazadas y la protección de la maternidad. En el 2018 no nos quedamos en una simple oposición a la interrupción voluntaria del embarazo, sino que junto a la diputada Marcela Campagnoli elaboramos un proyecto de ley para garantizar la protección integral de las personas gestantes. El acceso a la información respecto de sus derechos y a su efectivo ejercicio, la conformación de equipos interdisciplinarios en los centros de salud, la implementación de una línea telefónica para informar y asesorar a las personas gestantes que lo necesiten, la difusión de los derechos en medios de comunicación e incluso la obligación de agregar a modo de leyenda en los test de embarazo y métodos anticonceptivos, los datos de la línea. Este proyecto, pensado para abordar esta gran complejidad del tema en su totalidad, está hoy en sintonía y complementa el proyecto de los mil días. Resumiendo, señor presidente, porque creo en la defensa de los más vulnerables, de los más desprotegidos, de los que no tienen voz para defenderse hoy en este recinto, es decir, de los niños y niñas por nacer. Como lo dije en el 2018, reafirmo que el aborto no es la salida. La salida es el Estado presente. La salida es la prevención. La salida es la educación sexual integral. La salida, señor presidente, es la lucha contra la pobreza. Por todo esto, adelanto mi voto negativo al proyecto en tratamiento de... Gracias, señor presidente. Gracias, diputada.